Ya tenemos programado una gira rural, vamos a empezar primero por las comunidades rurales, porque bueno, ahí es donde caen primero las ondas frías, en donde llega a bajar más la temperatura por las noches y por las mañanas. Bueno, vamos a iniciar ya en el mes de diciembre, ya estamos programando todo diciembre y enero una gira por las comunidades rurales, donde vamos a llevarles cobertores, atención médica para revisar si hay alguien que ahorita padezca de alguna enfermedad viral o alguna gripa, o algo, poderla atender en su momento antes de que empiecen las temporadas frías y que luego se llegue a complicar. Entonces vamos a hacer esta brigada con atención médica, atención para llevar, brindarles apoyos alimenticios, vamos a llevar medicamentos del cuadro básico para prevenir todas estas enfermedades que se presentan en esta temporada invernal. Y bueno, ya lo estamos programando para esos meses y luego venimos aquí a la área urbana, también para estar pendiente de las colonias más necesitadas, como sabemos que existe Cañadas del Mirador, algunas áreas como acá en el Cerrito de la Cruz, en donde visitamos a los vecinos, visitamos a la gente que vive en estas comunidades y también los apoyamos con material para sus casas y para poder resguardarse el frío. Con la cámara de Gerardo López para RCG Informo, Eduardo Sarabia.